Buenos días, a continuación vamos a presentar las actividades formativas que se pretenden realizar durante el año 2021 en el proyecto Carprimur. Agradecer al patrocinador Weringer y sin más deciros que la presentación la vamos a dividir en dos grupos. Inicialmente nos centraremos en realizar un breve repaso sobre la formación realizada en el proyecto Carprimur en el año 2020 y posteriormente pasaremos a explicar un poco la planificación que tenemos para el 2021. Como todos sabéis el año 2020 pues claramente las actividades formativas van a estar marcadas por el contexto de la pandemia. Sin embargo a pesar de la pandemia pues tenemos que decir que hemos sido capaces de sacar 12 de los 15 cursos que teníamos acreditados, 4 al inicio de año los hicimos presenciales y 8 fuimos capaces de adaptarlos a formato virtual y 3 cursos pues tuvimos que aplazarlos por el tema de pues la primera ola de la pandemia. Es decir que a pesar de las condiciones en las que estábamos en el 2020 pues fuimos capaces de llegar a más de mil asistentes lo cual nos debe hacer sentir pues bastante orgullosos. Además en el año 2020 empezamos un proyecto con el que estábamos muy ilusionados que lo llamamos estancias formativas en insuficiencia cardíaca en la que tanto médicos de atención primaria como enfermeras venían a la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital a la unidad de paciente crónico complejo y al centro de especialidades a aprender todo lo que se debe saber sobre el manejo de estos pacientes. Lamentablemente en marzo tuvimos que cortar las rotaciones por la pandemia como he dicho pero sin duda vamos a intentar retomar este tipo de actividades. Además pues también a principios de año también seguíamos con nuestras visitas al cardiólogo que las utilizamos fundamentalmente para la labor asistencial pero también para la labor formativa. Como todos saben somos muy activos en las redes sociales y pues en el año 2020 pues hicimos muchísima docencia a través de casos clínicos basados en electrocardiografía o en cualquier otro tema de cardiología. Y digamos que pasamos de solo estar en Twitter a estar en el resto de redes sociales. También sabéis que os hemos montado un canal de YouTube donde ponemos todas las sesiones nuestras grabadas para que el que no pueda verlas en directo pues sea posible para él verlas en streaming. Y tenéis, contáis con una página web donde pues hay multitud de actividades formativas tanto para médicos de atención primaria como de pacientes. Fuera del ámbito web decir que también en el año 2020 estamos muy orgullosos de haber podido hacer algunas actividades comunitarias. Los cardiólogos no solemos participar mucho en este tipo de actividades y yo de hecho he de confesar que pues acabo de empezar con este tipo de actividades, de hecho no tenía nada de experiencia en años previos y bueno pues la verdad es que en cuanto podamos volver a juntarnos con la gente y a juntarnos con los compañeros para hacer talleres, para hacer clases de yoga, para hacer marchas o para hacer incluso montar screening de fibrilación auricular o de factores de riesgo cardiovascular pues que estaré encantado de volver a retomarlas. Como siempre sabéis a final de año hacemos una encuesta de valoración de satisfacción por parte de los médicos de familia de nuestro programa, otro programa asistencial y nuestro programa formativo y pues durante el año 2020 los compañeros de atención primaria están muy contentos con nosotros y nos dan por encima del 9 de nota media de valoración global. Esto nos anima a seguir adelante y a seguir por esta misma línea y como sabéis pues siempre os preguntamos cuáles son los temas que os interesan más de cara a poder planificar las actividades del año siguiente y así vamos a hacernos en el primer 2021, nos vamos a centrar en los temas en los que más nos habéis solicitado como son la electrocardiografía, el síncope y las palpitaciones, las arritmias y la insuficiencia cardíaca. De entrada ya deciros que tenemos cuatro cursos sobre electrocardiografía y arritmias planificados para el año 2021 dos se realizarán antes del verano y dos después del verano y que vamos a seguir dando difusión a casos basados en electrocardiografía a través de redes sociales y dando difusión al estado de casos clínicos de nuestra aula de electrocardiografía. Además en insuficiencia cardíaca pues tenemos pensado reactivar las estancias formativas con el fin de que la gente pueda rodar con nosotros y que nosotros pues conozcamos también más al equipo de enfermería porque es verdad que los médicos de atención primaria pues tenemos bastante trato con ellos pero en este proceso de la insuficiencia cardíaca creemos que la enfermería es una parte fundamental y que tenemos que hacer equipo y además pues haremos algún programa específico de insuficiencia cardíaca dedicado a cada una de las áreas sanitarias de la región. Enfocado tanto en la prevención como en la mejora del diagnóstico y como en la mejora del tratamiento. Tratamiento a corto plazo tras un alto hospital área y también el tratamiento a largo plazo de forma conjunta con el médico de atención primaria. En cuanto a nuestro programa de videoconferencias anual, este año en 2021 lo vamos a seguir manteniendo pero con la novedad de que va a ser con cadencia bianual, bimensual en vez de todos los meses y lo vamos a dedicar a repasar nuestras rutas asistenciales. Sabéis que todos tenemos un documento de rutas asistenciales y digamos que vamos a intentar repasar con casos clínicos las rutas asistenciales principales y haremos sesiones en las que un cardiólogo y un médico de atención primaria nos mostrarán la ruta y la pondrán a prueba con casos, como he dicho. Además, queremos retomar, si es posible, en 2021 el contacto y hacer talleres donde intentaremos fomentar el aprendizaje colaborativo y la simulación. En concreto, tenemos ya planificado un taller entre cardia y atención primaria dedicado al tema de la hipertensión pulmonar, del dolor torácico y de la disnea. ¿Vale? Contaremos con equipos de ecocardiografía y contaremos con equipos de simulación para poder realizar estos cursos. Por supuesto, queremos retomar las aulas de pacientes de enfermería en los centros de salud, no solo de fibrilación auricular, sino también expandir esto a insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Y, si no pudiéramos juntarnos muchos por el tema de la pandemia, pues tenemos planificado alguna actuación a nivel de redes sociales con pacientes. Sin más, daros muchas gracias por la atención y decir, antes de despedirme, agradecer a los organizadores, a los colaboradores y a los patrocinadores, sobre todo haciendo hincapié en estos últimos, porque sin la ayuda que nos muestran, pues aportan cada día, esto no sería posible.